La administradora local del Servicio de Administración Tributaria, Lisbeth López Guillén, recordó que las compras con tarjeta que se realicen durante El Buen Fin podrán ser reembolsadas a través de un sorteo que realizará la dependencia. Detalló que en el sorteo El Buen Fin participarán todas las compras superiores a 250 pesos hechas por personas físicas en establecimientos formales y se pueden ganar el importe correspondiente a la transacción hasta por 10.000 pesos. El monto a repartir será de 500 millones en premios entre 149.000 ganadores. El sorteo se realizará el 5 de diciembre y los resultados se podrán consultar en el portal de Internet del SAT.